Música, baile, catrinas y calaveras son elementos básicos de la celebración al Día de los Muertos, que desde el sábado desarrolla en su agenda de actividades el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes. Foculta viene haciendo la parte cultural, son cuatro días, desde el día 30 estuvimos ahí en la Plaza Miguel Hidalgo, tuvimos un evento muy nutrido con mucha gente, estuvimos en colaboración con una universidad de aquí de la localidad, donde se hizo una catrina de pan de muertos con piezas individuales, se entregaron más de 4 mil piezas de pan ese día con chocolate y todo, y fue como que el arranque de estas tradiciones de Día de los Muertos. Y lo vinimos a hacer aquí en la Plaza Miguel Hidalgo precisamente porque por cuestiones de pandemia, si bien es cierto que estamos en verde, pues no quisimos también ser nosotros o causantes de que pudiera cambiar el semáforo de alguna manera. Guardando el respeto que merecen los deudos que acuden a los panteones, se buscó hacer las actividades recreativas en la Plaza Hidalgo y la Avenida Álvaro Obregón, cerrando con una procesión en la calle principal que termina en una verbena popular en la explanada de la Plaza este martes. Desde el día 30, 31, hoy lunes y mañana concluiremos con estas cuestiones artísticas por parte de Infoculta en la Plaza Miguel Hidalgo. El director de Infoculta dio a conocer que todo este trabajo busca conservar las tradiciones que se tienen en el país y que las nuevas generaciones se empapen de lo que es México y la celebración a los muertos. Tres años van que no se hacían estas festividades como tal, si bien es cierto que estamos arrancando muy fuerte de nuevo a retomar todas estas tradiciones que de la mano del ingeniero Juan Jim, una de sus preocupaciones es mantener el arte y la cultura en Nogales y que esto crezca y se detone como se tenga que hacer. Claudia Gómez, Meganoticias.